Justamente cuando las obras de remodelación del gimnasio José Rojas Zamora ex Montemar llegan a su etapa final y quedan pocas semanas para que se haga efectiva su entrega, es que el municipio de San Antonio encabezó una visita inspectiva a este millonario proyecto. La comitiva encabezada por el alcalde de San Antonio Omar Vera y los directivos de la Secretaría de Planificación Comunal, la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Desarrollo Comunitario, además de los mismos hombres y sobre todo mujeres que participan de los talleres deportivos, también recorrieron este gimnasio. Fue luego de este completo recorrido por las remodeladas dependencias del gimnasio José Rojas Zamora que la primera autoridad comunal destacó la importancia de este millonario proyecto a través del cual se pretende continuar dando el impulso necesario al deporte y a este tradicional recinto deportivo. Un proyecto que nace al alero del municipio y que logramos en su momento los acuerdos y los fondos del Instituto Nacional del Deporte y a través de esa vía justamente hoy día se están ejecutando las obras que está dejando muy felices y contentos no solamente a nuestro municipio sino que a quienes usan este recinto como son las personas que hacen gimnasia, hacen actividades deportivas, recreativas, una instalación de primer orden y estamos muy felices que ello esté ocurriendo en beneficio de nuestra gente. Respecto a los detalles técnicos del proyecto, estos contemplaron la renovación de cada espacio de este gimnasio con una nueva carpeta para la cancha, nuevos arcos, graderías con butacas y el marcador electrónico tomando en cuenta además que esta es la primera intervención de la que es objeto este gimnasio desde su construcción. Estamos en desarrollo con un proyecto junto con el Instituto Nacional del Deporte para financiar algunas obras exteriores que por monto no alcanzaron a ser cubiertos en esta primera etapa de desarrollo del proyecto. Jardines, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, un arco de básquetbol que va a ser instalado en las exteriores, la reparación de la cancha de hockey. Esas obras van a quedar para esta segunda etapa que esperamos también sea financiada dentro del año 2012. Por su parte, los mismos hombres y mujeres que practican deporte en este lugar a través de los diversos talleres que ha implementado el municipio de San Antonio también destacaron la importancia de esta renovación, tal como lo señaló una de las instructoras de estos talleres. Muy feliz, digamos, con esta muestra y ya pronta inauguración del gimnasio. Creo que vamos a poder estar en mejores condiciones de lo que estábamos antes, aunque nunca nos quejamos porque siempre fue lo mejor que había aquí en la zona, pero ahora obviamente hay que hacer lo mejor de lo mejor. Finalmente cabe destacar que durante las próximas semanas las obras deberían concluir y ser entregadas al Instituto Nacional del Deporte a fin de que éste inspeccione las obras y a su vez haga entrega oficial finalmente al municipio de San Antonio para que así se lleve a cabo la esperada reinauguración del tradicional gimnasio José Rojas Zamora, ex Montemar, durante el mes de junio. Gracias. 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 Gracias.